De hecho, sí tengo uno. Este tip me lo pasó mi mamá. Ahora sí que es el secreto mejor guardado de la familia. Yo utilizo el limón en un jarabe que preparo para mi niña cuando tiene tos. Yo disuelvo tres limones, más o menos este tamaño, en un frasco de vacío. Le pongo una porción de miel, lo disuelvo y le empiezo a dar cucharaditas. Y eso le ayuda a calmar su sensación de toser y sensación que tiene a veces en la garganta. De hecho, sí tengo uno. Este tip me lo pasó mi mamá. Ahora sí que es el secreto mejor guardado de la familia. En una cubeta con agua caliente agregamos un chorrito de vinagre, el jugo de un limón. Y pues con eso trapeamos el piso, limpiamos las superficies y queda todo brillosito y bien limpio. Sí, una mascarilla para la cara, que se usa medio limón, una cucharada de miel, una cucharada de avena. Te lo pones y en 20 minutos tu cara queda muy bonita. Yo utilizo el jugo de limón para desmanchar mi ropa blanca. La manera en la que lo utilizo es echando un chorrito de vinagre, un poco de bicarbonato, el juguito de limón. Dejas ahí reposando unos 10, 15 minutos junto con agua tu ropa blanca. Una vez que pasen esos minutitos, enjuagas y lavas tu ropa como de costumbre. Algo que aplico yo en mi casa con mis niñas es que a un limón lo parto, lo pongo clavitos de olor y eso hace que se ahuyenten los mosquitos. Cuando ya les picaron, de plano pues les pongo juguito de limón y eso hace que la inflamación desaparezca, así como las ronchitas. Sí, claro. Me sé uno para cuando se nos acabe el gelecito, ponernos tantito en los pelitos rebeldes y quedas guapísimo. Sí, cuando ceno pesado yo me preparo un té de hojitas de limón que tengo en mi casa. Yo la manera que lo preparo es hirviendo las hojitas, me lo tomo y a los pocos minutos yo me siento muy bien y lista para comerme otros tacos. Sí, claro. Mira, a mí el limón me súper encanta, me fascina. Mi mamá me enseñó de un remedio que es para la estufa. Entonces en un recipiente mezclas bicarbonato, vinagre blanco y juguitos de limón y haces como tipo pastita blanca y ya lo pones en toda la estufa donde haya mucha suciedad o mucha grasita. Y ya esperas cinco minutitos y ya que esperas un minuto, agarras una fibra y ya la tallas, la tallas, la tallas, la tallas. Y ya queda completamente limpio y quita mucho la grasa. Sí, claro. Me sé otro remedio para cuando se te acabe el desodorante ponernos juguito de limón y hueles delicioso. Consejo de mamá. Así es, porque las mamás de CICAR sabemos cosas. Ay, yo brindí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lista, verdad?